Bienvenido a un nuevo tutorial, hoy vamos a aprender a hacer este anillo. Este anillo es a juego con el collar y el par de cercillos que hicimos anteriormente. Es un anillo con atrapasueños, es ajustable y aunque se ve bastante trabajado ya van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Para hacer este diseño vamos a necesitar nuestro alambre número 18 para la base, alambre número 28, cristales. Recuerden que estoy trabajando con varios cristales en tonos pasteles. Nuestra pinza de silicón, las pinzas planas, la pinza de corte, la pinza tubular, un mandril como este, un mandril de anillo como este que yo tengo aquí y una regla o un encintamiento. Entonces el primer paso para hacer nuestro zarcillo es tomar nuestro alambre número 18 y lo vamos a estirar. Este anillo consume un aproximado de 24 o 25 centímetros. De todas formas, recuerden que yo siempre mido previo una cantidad por encima de lo que debería consumir la pieza. Y luego le restamos el exacto para que así aprovechemos lo más posible nuestro alambre y también tengamos una medida mucho más precisa de las piezas. Vamos estirando con nuestra pinza de silicón. Una vez que ya estiramos, vamos a tomar nuestro mandril. Recuerden que el tamaño que utilizamos para esta bota es la medida número 5 de nuestro mandril redondo. Es 3, 4, 5. Entonces nos vamos a ubicar en la medida número 5 y vamos a hacer nuestra bota. Se pueden ir guiando de la del zarcillo. En este caso yo me voy a guiar de la que tengo, del anillo que ya tengo hecho. Y con la pinza plana hacemos nuestra diagonal, nuestro vértice. Con la pinza plana hacemos un doblez. Vamos a repetir para que lo vean. Doblamos de esta manera para darle forma al vértice. Luego nos regresamos, le damos. Miren, sé que dejamos un poco de superposición para la pieza. Y ahora, mostraron que el anillo queda con la gota en diagonal. Ahora vamos a realizar un doblez. Dejando como un centímetro de superposición en los alambres. Vamos a hacer un doblez hacia adentro. De esta manera. Una vez que hacemos ese doblez, seguimos estirando. Y vamos a medir con nuestra regla. Desde la parte media, la gota mide un y medio de ancho. Entonces nos vamos a ubicar en el medio de la gota. Un y medio, aproximadamente desde acá. Vamos a empezar a medir. Entonces desde el medio vamos a medir 4 centímetros. Aquí. Una vez que ya medimos esos 4 centímetros, vamos a hacer un doblez de esta forma. Doblamos. Luego con nuestra pinza de silicón. Acentuamos el doblez de manera que nos quede de esta manera. Vamos. Y ahora vamos a repetir el procedimiento del otro lado. Vamos a medir 4 centímetros desde el medio. Estamos en el medio. Medimos 4 centímetros. Y ahora vamos a repetir el procedimiento del otro lado. Doblamos hacia arriba. Con nuestra pinza de silicón. Nos aseguramos de acentuar el doblez. Y llevamos. Aquí vamos a cortar. Dejando un poco más largo. Cortamos. Esta estructura no se lleva más de 25 centímetros de alambre. Obviamente eso puede variar en función del tamaño que ustedes le den al anillo. O del tamaño que le den a la pieza central. Pero no les debe consumir más de eso. Con la pieza tubular. Vamos a hacer una argollita. En el extremo que nos quedó libre. Hacemos nuestra argollita. De esta forma. Y ahora. Y ahí tenemos la estructura. Ahora tenemos que fijar. Entonces. Para empezar a fijar. Vamos a tomar. Nuestro alambre número 28. Y vamos a medir. Metro y medio. Y esta oportunidad. Se va a hacer la cinta métrica. A pesar del espacio para. Medir. Entonces. Ya me di 50. Doblo. Tres veces. Y tengo mi metro y medio. Recuerden que yo lo hago así por el espacio. Ustedes. En sus casas. Miren directamente los 150 centímetros. O metro y medio. Vamos a ver. Que no tengamos todos. Eso nos enrede el alambre. Al momento de tejer. No haya tantas cosas. Tomamos nuestro alambre. Y lo primero que vamos a hacer. Es. Fijar. La base. Que tenemos detrás. Yo voy a levantar acá un poquito. Colocamos nuestro alambre. Fíjense. Lo estoy pasando únicamente. En la base del anillo. Y vamos a hacer allí. Nuestro. Tejido. Entonces le damos. Una vuelta. Que. Cubra. Los cuatro. Tramos del alambre. Nos regresamos. Solo. Por uno de ellos. Que es el que tengo libre. De esta manera. Regresé únicamente. A través de uno de ellos. Volvemos a pasar el alambre. Y tomo. Todos de nuevo. Ahora voy a borrar únicamente los dos de abajo. Y luego vuelvo a tomar todos los alambres. Vamos aplanando también con nuestra pinza. De esta manera. Repetimos. Tomo únicamente el de arriba. Bajo. Los tomo todos. Y luego los dos de abajo. Esto es para fijar nuestra base. Y luego simplemente vamos a ir redando nuestro alambre. Alrededor. De los dos que nos quedan. En nuestro lado derecho. Lo vamos pasando. Podemos agarrar de la pinza plana. Si se nos dificulta. En el espacio. Haciendo algo de tensión. Porque recuerden que estamos trabajando en la estructura. Entonces aquí tenemos que hacer un poco de tensión para que quede bien fijo el alambre. Y ahora tenemos así. Y allí nos fijamos. Miren. Y ahora. Con el extremo que me queda libre. Voy a regresarme. Y ahora. Y ahora. Con este extremo que me queda libre. Me voy a ubicar. Cerca de donde está la superposición de nuestro alambre. Entonces yo voy a dar. Una vuelta. Para quedar de ese lado. Ahora vamos a pasarlo. A través de donde está. La superposición de los alambres. En nuestra gota. Que es la unión. De la parte central de nuestra unión. Recuerden que esto es una sola pieza. Entonces estamos primero. Fijando. O. Cerrando todas las uniones. Para luego. Empezar. A decorar. Entonces ahí vamos a dar también. Varias vueltas. Para fijar bien. Nuestra gota. Y en este punto. Podemos empezar. A tejer. El ser humano queda. Entonces. Aquí. Vamos a tomar. Nuestro mandril. De anillos. Yo siempre. Doy forma. En un diámetro. Menor. Al que voy a usar finalmente. Porque. Se me facilita más. Manipularlo así. El alambre. Y luego lo voy. Bajando. Hasta el diámetro. Que le quiero dar. Entonces ya ahí. Fíjense que empecé en cuatro. Y ahora lo voy a bajar. Y lo voy a llevar. A seis. Entonces voy a voltear aquí. Observen que está un poco levantado. Esto. Lo pueden solucionar. Con el. Con un martillo como este. Plástico. Le van dando a la punta. Y si no lo tienen. Con la. Pinza de silicón. Ustedes van. La colocan de esta manera. Y van doblando. Van doblando. Les queda así. Fíjense. Observen. Y allí. Tenemos la pieza. La base. Ahora solo nos resta. Hacer el tejido. Entonces vamos a empezar. A pasar nuestro alambre. De un extremo a otro. Como hemos hecho. En. Los tutoriales anteriores. Para este diseño. O para este juego. Recuerden que. Ya hicimos los arcillos. Hicimos. Un dije para un collar. Estamos haciendo el anillo. Y nos restaría la bolsera. Entonces. Vamos a trabajar. Exactamente. De la misma manera. Haciendo primero el tejido. De un extremo a otro. De forma aleatoria. Saben que yo no estoy pasando. El alambre. Por la base. Solo por la. Corta. Donde sí vamos. A ayudar a fijar un poco. Es. En los extremos. De nuestra base. Ya les voy a mostrar. Damos vueltas. Y aquí les vamos a mostrar. Aquí sí podemos pasar a través de la base. No es obligatorio. Pero lo podemos hacer. Para ayudar a darle firmeza. Entonces. Fíjense. Yo paso. Tomo la base. Y allí. Voy al extremo. Y fijo la lámpara. Esto. Ayuda a. Darle más firmeza. Al anillo. Como pieza. Único. Es decir. No se siente como si estuvieran separados. Fíjense que. Aquí. Ustedes lo hacen así. Y se mueve un poco. Entonces. Si eso no les gusta. Ustedes hacen. Este paso. Llevan el alambre. Miren como lo llevo hacia atrás. Fijo la base. Se ven. Y a jalo. La fijo. Y allí. Voy a dar una vuelta. En el extremo. Más cercano. De mi bota. Y fijo. De esa manera. La pieza. No se mueve. La bota ya no. Tiene movimiento. De resto. Yo siempre intento. No tejer esta zona. De forma que no quede. El tejido. Pegado a esta parte. Porque a veces. Hay personas. A las que tener. Ese tipo de. De tejido de alambre. Les molesta. Les genera picor. Entonces. Esa es la razón. Por la que intento. Que la parte de atrás. Quede. Sin ningún tipo. De tejido. Que esté en contacto. Con. Con la piel. Y la pasamos por debajo. De la base. Para que el tejido. Siempre quede. Debajo. De la base. De la anilla. Justa. Otra forma de evitar. Pasar por la base. Es que en lugar de voltear la pieza. La regresemos. Por el interno. De esta manera. Miren. Vamos. Alando. Como si le estuviéramos dando. Una segunda vuelta. En el extremo. Donde estamos fijando. Y de allí. Lo pasamos a otro extremo. Sin dar la vuelta. Esa es otra manera de evitar. Que el tejido me quede. En la parte posterior del anillo. Por encima de la base. Y pueda molestar. A la persona cuando lo utilice. Les muestro de nuevo. Lo fijamos a uno de los extremos. Nos regresamos. Para que nos quede. En el hambre. Por la parte interna. En la gota. Y no tener que voltear. Miren. Y allí. Lo llevamos a nuestro lado. Recuerden que el tejido. Es completamente aleatorio. No tiene ningún patrón. Vamos al otro extremo. No tiene ningún patrón. No tiene ningún patrón. Vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. Y aquí empezamos a colocar los cristales. Vamos a insertar un color rosa y un color verde. Lo dejamos caer, indicamos nuestros cristales donde queremos que queden y fijamos en uno a los extremos. Damos vuelta, vamos con otro. Vamos a colocar un azul y otro color crema. Y los ubicamos donde queremos que vayan y fijamos. Vamos de nuevo tejiendo. Si ven que hago el tejido de la forma en la que venimos trabajando que doy la vuelta es porque estoy en una zona de la gota donde no se encuentra la base. Entonces ahí sí puedo dar la vuelta y tejer como venimos haciendo. Pero ya en esta zona, que es la zona donde atraviesa nuestra base del anillo, sí vamos a hacerlo como les comenté hace un momento. Y vamos a colocar un último cristal por la zona donde está la argolla para que no se vea. Y ahí seguimos tejiendo. Empezamos a pasar nuestro alambre cubriendo todos los espacios. Gracias. 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 Para este tutorial. Gracias.